Pregúntale a la abogada con Jessica Domínguez Hola y bienvenidos a este segmento Pregúntale a la abogada en su página de internet jessicadominguez.com Como todas las semanas quiero invitarles a que se mantengan informados acerca de las leyes de inmigración y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Jessica Domínguez TV para recibir nuestros últimos videos En estas semanas hemos estado recibiendo cientos de preguntas a diario acerca del tema de la reforma migratoria Todos quieren saber qué es lo que está pasando con la reforma migratoria Por eso seleccionamos una de las preguntas que refleja lo que la mayoría de ustedes nos quieren preguntar Esta semana nos escribe Stephen de Portland, Oregon y dice Quiero saber, ¿ustedes creen que el problema con Siria nos va a afectar para una reforma migratoria? Antes de contestar esa pregunta quiero que sepan que he leído todos sus comentarios que nos mandan a diario acerca de este tema Y manteniendo estos comentarios en mente es que quiero hablar con ustedes acerca de cuatro puntos Primer punto, ¿que si la situación en Siria va a afectar el camino hacia una reforma migratoria? Absolutamente sí, tenemos al presidente de los Estados Unidos que le ha pedido a su Congreso su apoyo Esto quiere decir que la reforma migratoria no va a ser el único enfoque para los legisladores Punto número dos, ¿es algo nuevo esto para nosotros? No, ¿por qué? Porque sabíamos que en el mes de agosto cuando los legisladores se fueron a sus distritos Ellos en el tiempo de su receso hablaron con aquellas personas que ellos representan Y escucharon acerca de sus preocupaciones en sus distritos como por ejemplo la economía El hecho de que no hay suficiente trabajo para estas personas Ellos vienen ya con diferentes enfoques y diferentes ideas también Punto número tres, ¿qué quiere decir esto? El camino legislativo para una reforma migratoria que proteja los derechos de 11 millones de familias Y va a ser un camino muy difícil ¿Por qué? Porque tenemos dos partidos políticos que cada uno de ellos está tratando de brillar en su propia manera Inclusive ahora se escuchan discusiones que están empezando hasta en el año 2030 Para cuántas personas van a tener para que voten como ciudadanos estadounidenses para un partido o al otro Entonces nosotros no estamos ciegos, sabemos lo que está pasando Y por eso es que quiero hablar con ustedes del cuarto punto ¿Qué hacemos entonces? ¿Sabíamos que la reforma va a ser difícil? ¿Ahora que está pasando esta situación en Siria va a ser una situación, un camino más duro todavía? ¿Entonces qué? ¿Nos damos de brazos cruzados y podemos decir Bueno, no le deberíamos haber creído al presidente ni a los legisladores desde un principio? ¿O hablamos negativamente y decimos ¿Para qué vale legalizar a tantas millones de personas? Yo no soy ustedes Si ustedes quieren enfocarse en lo negativo Les deseo lo mejor Yo no Porque yo, mi equipo y mi familia sabemos las consecuencias de ver a niños que son separados de sus padres a diario Miles de familias que se quebrantan por un sistema de migración que no está funcionando Yo reto a cada uno de ustedes que sigan involucrándose Que sigan mandando sus textos, llamando por teléfono Sigan poniendo presión a los legisladores Porque estos niños y sus familias necesitan salir de las sombras Gracias nuevamente y aquí los espero la próxima semana Hola, ¿Cómo están todos? No se me vayan porque yo necesito que me hagan un favor Por favor, miren cualquier de estos videos que están aquí abajito de nosotros Para que agarren más información acerca de las leyes de inmigración